Ahora ya nos encontramos 5.37 de la mañana Ahí están las cámaras del CENAPRED Esta vez es una toma diferente Es otra posición del vulcán, no sé cuál sea la posición ¿Cómo se dice? Miren, aquí viene uno Ahí viene uno Miren, miren, miren No sé cuál sea la posición de la cámara Norte, sur, este, oeste, eso no lo sé Pero, ahí está, mira Y viene directito del cielo Esto no es falso Voy a señalar con mi dedo, ahí va Voy a abrir la cámara un poco para que se vea más Ahí está la cámara abierta Y hablando de manifestaciones Ahí está Y esa es otra toma De, este De los ovnis que les digo, ahora sí Esta toma fue muy diferente Ahí está entrando al cráter Está entrando, está entrando, está entrando al cráter Entró al cráter, si vieron Está de lujo este video Porque no solamente se ve que pasa por detrás Sino en el cráter Uy, dale, qué chido Ahí está la hora Si quieren verificarlo 5.38 de la mañana Del día 28 del día de 24 Cámara del CENAPRED Ahí está la hora Tienen unos minutos para checar Qué onda Y ahorita que está activo el volcán Ahí está Vamos a hacerle una Cámara abierta Para que se vea Ahí está Y este video estuvo de lujo Se ve como entra directo Pero esta es otra toma De otro ángulo del volcán Este no es el mismo de ayer